Muy buenas amigos de la Guía del Motor, estamos hoy en el karting Sevilla, en una entrevista muy especial para nosotros, porque estamos con dos referentes del karting nacional, como son John del Valle y Cristian Pérez, y bueno, estamos con estos dos buenos amigos que nos van a contar un poco su trayectoria, un poco lo que vienen haciendo a nivel de competición de karting, tanto este año como en próximo, y sobre todo también nos van a hablar de su grupo, su equipo que han formado, que se llama Paquetes, que es un grupo de aficionados al karting que compiten en diversas modalidades de resistencia y otras, así que nada, sin más dilación, os paso a presentar a John del Valle y a Cristian Pérez, buenas tardes chavales. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estáis por aquí por Sevilla? Bueno, aquí con ganas de contaros un poquito más o menos el proyecto que tenemos montado y bueno, hemos conseguido estar en este sitio racing, por así decirlo, mejor imposible, y nada, contaros un poquito pues quiénes somos, qué es lo que hemos formado y las ganas que tenemos de seguir en este proyecto. Pues muy bien, contanos un poquito los dos así brevemente cuál es vuestra trayectoria, cuál es vuestro palmarés, qué es lo que os ha llevado a donde estáis hoy en día. Bueno, pues creo que los dos somos muy aficionados y sobre todo muy apasionados de este deporte. Al final creo que hemos querido también volcar un poquito esa pasión en las demás personas. Llevamos desde muy jóvenes compitiendo, desde muy jóvenes montados en un kart y haciendo mil historias siempre relacionadas con este mundo. Yo en concreto en particular desde el 2008 que soy piloto de karting, ininterrumpidamente en las dos distintas modalidades, dos tiempos y cuatro tiempos. Y la verdad es que he tenido mucha experiencia, he salido fuera de España a correr, he corrido mundiales, he corrido europeos, nacionales, todo siempre con muy buenos resultados. Estos dos últimos años he sido campeón del mundo de cuatro tiempos. Así que la verdad es que para el que conoce esto sabe que también el dos tiempos es complicado y también el cuatro tiempos ha sido una categoría monomarca, pues al final es donde más prima el tema de tener manos, de tener talento. Así que la verdad es que por mi parte he tenido una muy buena trayectoria, muy completa y espero poder seguir aumentándola. Seguro que sí. Y tú, Cristian, ¿de dónde vienes? Yo soy de Valladolid. Yo empecé, yo soy un poquito más mayor que John. Yo empecé más o menos en el 2000 a competir ya en dos tiempos. También he tocado dos tiempos, he corrido en Rotas, he corrido en X30, he corrido en KZ y luego, bueno, por el tema de la recesión económica que vivimos y demás, me impidió subir a los monoplazas, iba a correr en Fórmula 3 con Eka Racing, pero por motivos de patrocinadores y demás, no pudo ser. Y bueno, pues decidí montar un negocio aparte, olvidarme de las carreras, pero conocí el mundo del cuatro tiempos. Al que le gustan las carreras le gusta correr con cualquier cosa, ya sea rápido, ya sea lento. Y conocí este maravilloso mundo y obviamente con la pasión que tengo yo y que tiene él. Pues bueno, nos conocimos creo que en 2017 o 2000 por ahí, más o menos. Y bueno, pues más o menos. Y muchas veces tenemos los pensamientos en ciertos aspectos muy iguales. Entonces, a base de tener relación con él y demás, pues hemos decidido crear un proyecto muy chulo. Llámalo comunidad, llámalo evento, llámalo el grupo paquetes, marca paquetes. Y bueno, gracias a esto hemos conseguido, ahora hablaremos un poquito de todo esto, pero hemos conseguido crear una comunidad muy grande y estamos haciendo cosas muy interesantes en el mundo del karting cuatro tiempos y poco más. En dos tiempos he tenido también muy buenos resultados y en cuatro tiempos, pues sí, tanto campeón de España por equipos como individual, pero los resultados a mí siempre quiero más. Lo que ya he conseguido yo no lo miro, ya quiero más. Entonces, bueno, ahora hablaremos un poquito más en detalle de lo que hemos creado, pero básicamente somos dos locos del karting. Sí, pues muy bien. Pues a colación de lo que estáis diciendo, bueno, explicaros cuál es un poco vuestro proyecto con paquetes. ¿Cuál es el proyecto vuestro? En síntesis. Vale, nuestro proyecto básicamente se basa en volcar toda nuestra experiencia que hemos tenido entre los dos sumamos más de 40 años en el mundo de la competición. Entonces, queremos volcar toda nuestra experiencia para todo aquel que ve la Fórmula 1 en la televisión o ve cualquier tipo de modalidad de automovilismo y sueña con ser piloto. Aquí dentro de lo que veis aquí detrás, los karts de alquiler, es un mundo ultra accesible, es muy barato, hay carreras desde 40, 50, 60 euros. Entonces, el grupo paquetes nace para eso, para que la gente encuentre un sitio donde poder iniciarse, donde tenga todo el tipo de información, tanto cómo iniciarse, equipos, que puedan meterse con un grupo de amigos, que conozca gente, que conozca carreras, ya sea de aquí de Andalucía, de Madrid, al final es eso, que todo el mundo pueda encontrar un sitio donde se sienta a gusto y pueda empezar a competir con el tipo. Claro, porque entendemos que además los deportes de motor son deportes caros y eso que es efectivamente, pues comprarte un car, 3, 4, 5 mil euros, que ya no es comprártelo, sino es mantenerlo, repararlo, en fin, tiene unos costos muy elevados, pero de esta modalidad pues se puede encontrar grandes talentos porque no es necesario comprarse un coche, como dice, sino que ya dentro de las carreras que hacéis viene todo incluido, ¿no? Bueno, y sé también que vosotros estáis muy activos en redes sociales y demás, que tenéis también una variante un poco de vuestro grupo que se llama Paquetes Podcast. ¿Qué es eso de Paquetes Podcast? Bueno, surgió en base a... queríamos transmitir también nuestra pasión a la gente y, quieras que no, abrir un poco el abanico para que la gente conocese un poquito más este mundo. No a nosotros, porque a nosotros nos da igual, sino a este mundo. Entonces, nosotros creamos un podcast en Twitch, el cual se llama Paquetes Podcast, en el cual pues todos los lunes a las 7 y media de la tarde, pues traemos invitados que tienen que ver con el mundo del motor, traemos pilotos, traemos jefes de equipo, comentamos a lo mejor grandes carreras que ha habido anteriormente, en fin, siempre tenemos un tema característico en el cual podemos hablar en el podcast. Y quieras que no, pues se junta una comunidad de espectadores, los cuales siempre ya son los mismos, cada vez hay más y cada vez va creciendo bastante, en el cual pues creamos un momento de, pues como un ratito en el bar con los amigos, ¿sabes? Hablamos de todo un poco, hablamos del karting, hablamos de las noticias, en fin, hablamos de todo un poco. Nada guionizado, nosotros no tenemos nada guionizado. Empezamos el primer podcast guionizando y ya nada más. Ya es todo lo que salga, que es más natural y pasamos un buen rato, una hora y media o dos más o menos y contamos pues todo. Anécdotas, carreras, experiencias, entre... Está bastante bien. Recomiendo a la gente que venga. De hecho, ayer un servidor, la Guía del Motor, nos unimos a su grupo de Twitch y pudimos ver ayer en concreto a un gran amigo de la casa como es Ricardo López, que estará pues también presente en Campillos en esta próxima paqueta SCAP. Bueno, importante, hablando ya, volviendo un poco al tema de la competición. ¿Qué es lo que hace diferente a la paqueta SCAP como competición del resto de competiciones que normalmente estamos acostumbrados en España? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es vuestro punto fuerte? Es muy sencillo. Al final creemos que un evento de algo se tiene que crear por apasionados de eso. Es decir, nosotros, como ya he dicho, somos unos grandes apasionados de esto. Volcamos toda nuestra experiencia, toda nuestra pasión en hacer un evento para que la gente, tanto que conoce este deporte o la gente que todavía no lo conozca, puede disfrutar de algo hecho por y para este mundo. Entonces, al final nosotros tenemos una gran experiencia, sabemos lo que se necesita para hacer un evento o el mayor evento nacional de esto, sabemos todo lo que se necesita y entonces, al final, es muy importante eso, que haya gente detrás que sea apasionada, que al final también tire de corazón y ponga todos sus esfuerzos en que sea un evento totalmente completo en todos los aspectos. Claro. Es muy importante este tema porque hay muchas competiciones que son organizadas por empresarios. Los empresarios no tienen a lo mejor el conocimiento de qué quiere un piloto o que necesita un piloto. Entonces, dicen, bueno, a lo mejor miran más el tema monetario o el tema publicidad. Nosotros, en ese sentido, queremos que el piloto que venga, piloto que diga cuando se vaya del circuito, el año que viene, tengo que repetir. Me da igual las otras carreras, yo quiero venir a esta. Obviamente, nos diferencia mucho, por ejemplo, una de las cosas características que hemos hecho mucho hincapié es en los trofeos. Hemos hecho unos trofeos de más de un metro treinta centímetros de altura porque, claro, todo el piloto que gana algo tiene un trofeo que represente lo que le ha costado. No que te den, a lo mejor, la típica copita pequeña y tal. Hemos hecho mucho hincapié en nuestro trofeo. Luego, una retransmisión en directo profesional. Cualquier persona familiar de esos pilotos va a poder ver desde casa a su hijo, a su sobrino, a su amigo. ¿Para qué? Para que esté también dentro de ese evento, que se sienta parte de ese evento. Luego también un comentarista profesional. En fin, una flota adecuada y está hecha al milímetro para eso. Un circuito que también merece mucho la pena visitar. En fin, es un cúmulo de cosas que, al fin y al cabo, llevan mucho trabajo detrás. Hay muchas veces que nos acostamos a las cinco de la mañana preparando todo al detalle para que se haga todo perfecto. Y el involucrarnos tanto en ese proyecto, estoy seguro que nadie que ha organizado una carrera lo ha hecho tan a fondo como nosotros. Yo también estoy seguro porque si hacéis una carrera de apasionados como sois para apasionados del cartín, realmente estáis haciendo una carrera para un grupo de gente apasionada, pero la hacéis también principalmente para vosotros, como os gusta a vosotros, con vuestra experiencia. Entonces, creo que cualquiera que vaya se va a sentir fantástico. Seguro. Aparte, bueno, ahora lo hablaremos. El circuito de Campillo ya es la cuadratura del círculo. El circuito internacional, en fin, un señor circuito homologado para carreras de la FIA internacional. En fin, estamos hablando de un circuito cualquiera. Estamos hablando de un señor circuito que ha cogido pruebas muy importantes, que hemos estado allí. Con lo cual, creo que la búsqueda para que te caen para Campillo va a ser un exitazo total. Total. Totalmente. Bueno, y hablamos también de otra variante que también estuvimos comentando, que es Paquetes Prime. ¿Qué es Paquetes Prime? Bueno, Paquetes Prime al final es lo mismo que Paquetes Cap. Es otra cosa más que lo hacemos con toda la pasión del mundo, con todo el corazón del mundo y básicamente lo que queremos es lo mismo, volcar toda nuestra experiencia, pero esta vez en enseñar a la gente a ir más rápido en un cart, ya sea su primera vez, tenga nivel medio, avanzado, profesional, da igual, al final somos campeones del mundo, campeones de España, sabemos perfectamente lo que se necesita para llegar a ser campeón del mundo, con lo cual nos podemos adaptar a cualquier tipo de nivel. No tenemos, hay escuelas que sí que se dedican un poquito más a quizás el nivel principiante. Nosotros al final, ya te digo, además hacemos cursos online, que tú desde tu casa, del sentado en tu silla, puedes aprender perfectamente la técnica y al día siguiente puedes ir al karting, que tendrás tu vídeo, te mandamos el vídeo para que también si hay cosas que no te acuerdas, pues puedes tenerlo y poder tirarle él y al final vas al circuito al día siguiente y puedes aplicar todo lo que te decimos, lo puedes aplicar en la pista. Fantástico. Es como una escuela, digamos, ¿no? Sí, es una escuela de karting, pero también ese plus que a lo mejor nos diferencia es el servicio de coaching que tenemos online, tenemos clases grupales, tenemos acceso a onboard en diferentes circuitos que quizá ayudan mucho a la hora de aprender también trazadas, puntos de frenada, referencias, tanto de él como mías. Entonces, en ese aspecto obviamente eso dentro de este mundo está bastante valorado. También tenemos clases de mecánica, tenemos muy importante, esto es muy importante, una psicóloga deportiva en el cual dentro de los paquetes diferentes de estos, de este paquete Sprime, tienes un servicio de psicología deportiva que es súper importante dentro del mundo y que mucha gente no lo toma tan en cuenta, pero que es un punto muy importante que te hace a lo mejor escalar al siguiente nivel como piloto. Cada, como en las carreras, cada frentésima cuenta y cada detalle cuenta. Sí, sí, efectivamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, háblanos un poquito de qué tenéis pensado para este próximo año, así a modo de avanzadilla. Para el próximo año hay mil cosas, cada día se nos ocurre una nueva y, bueno, somos solamente dos personas, obviamente, con este proyecto, entonces al final queremos ir un poco atando lo que tenemos ya. Cuando terminemos este año sí que tenemos proyectos nuevos, tenemos, por ejemplo, vamos a hacer campeonatos en distintas comunidades, vamos a empezar a abrir un poco más el abanico, ahora mismo estamos centrados quizás con nuestros eventos en Andalucía, porque estamos de aquí de Andalucía, entonces sí que el año que viene queremos nacionalizar nuestros eventos, queremos salir un poquito más fuera de España, que la gente, eso, de cualquier lugar tenga un sitio donde reunirse con un grupo de amigos, porque al final paquetes es un grupo de amigos de, pues un grupo de amigos de, o un grupo de amigos que, mejor dicho, que te enseñan, que te organizan una carrera, que siempre somos un grupo de amigos donde tendrás donde apoyarte. Es un formato válido para Andalucía, para España, Nueva Zelanda, China, Brasil o donde caiga, ¿no? Todo el día. Que trata de reunir a gente con una pasión. Efectivamente, porque también lo que queremos hacer es, quizás en este mundo hay muchos organizadores, cada uno tiene su punto de vista y al final nosotros lo que queremos hacer es unificar nuestro producto, es decir, que todos los campeonatos tengan aproximadamente el mismo reglamento, quizás no tengan el mismo formato exacto, pero sí que se asemejen todos entre ellos y que tú vas a una carrera nacional y te encuentras lo mismo que cuando te fuiste a tu campeonato regional, solo que a otro nivel, obviamente. Lo que viene siendo una franquicia, ¿no? Claro. Sí, digamos. Sí, se puede decir. Digamos, digamos. Bueno, contadme un poco, porque sé que los dos vais a estar presentes en la próxima final mundial en Brasil. Bonito país, bonito sitio. ¿En qué fecha cae aproximadamente? Julio. Julio. Las dos últimas semanas de julio. Invierno allí, ¿no? Efectivamente. Sí, es invierno. Efectivamente. Yo ya estaba diciendo hoy que bien manga corta en Brasil, que bien. No, cuando volvimos 5 grados va a ser. Sí, sí, sí. Ya veremos. Se espera buen mundial. ¿En qué ciudad? ¿Qué circuito? Es en Sao Paulo. Es al lado de Sao Paulo. Gran Javier, se llama la localidad. Y allí es, este creo que es el cuarto mundial nuestro. Cuarto mundial, ¿no? Sí. Puede ser, porque el primero fue en Madrid, el segundo fue en Portugal, el tercero ha sido en Bélgica y el cuarto, la cuarta participación de ambos. Él ha tenido dos grandes triunfos, que han sido dos veces campeón del mundo, además, en diferentes modalidades. En el primero que fue campeón del mundo fue en Portugal y era un circuito outdoor, como este de que estamos aquí ahora. Y el siguiente año fue en 2023, que ha sido este mismo año. Y fue en indoor. O sea, que ya no solo es ganar, sino ganar en dos diferentes modalidades. ¿Sabes? Especialmente. ¿Y fue el circuito que está al lado pegado al Deportimao? ¿Ese outdoor? No, fue en Viana do Castelo. Ah, Viana do Castelo. Vale, vale. Está al norte de Portugal. En el norte de Portugal. Y bueno, este año vamos a intentar, este año voy a intentar yo ya meter un poquito ahí el pie. Claro, hay mucho nivel y esperemos este año estar un poquito más a la altura. Sí, sí. Tenemos muchas ganas de ir a Brasil porque Brasil es la cuna de esto, del alquiler, del car de alquiler. Es donde más aficionado hay, donde todo lo hacen. Allí sí que es pura pasión. Allí sí que hacen todo. Allí es religión. Sí, sí, ahí esto es una religión. O sea, hay 500 pilotos en una carrera, es una locura lo de Brasil. Entonces, claro, tenemos muchas ganas de ir allí, observar, aprender y toda la experiencia esa, volcarla aquí en España y a Europa. No sabíamos ese dato, pero claro, la meca del karting de aquí. Efectivamente. Sí, 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 totalmente. Bueno, chavales, hablarnos un poco ya de la carrera que está ya incipiente, que son los días 18 y 19 de noviembre próximos en el circuito internacional de Campillo, en el Car Center Campillo, donde se va a celebrar la primera carrera nacional de cuatro tiempos de paquetes CAP. Bueno, contanos un poco cuántos pilotos he inscrito, qué desarrollo habéis tenido con la prueba, los patrocinadores que habéis conseguido. Contanos un poquito para todos los que quieran asistir, tanto como piloto, que estáis todavía a tiempo, creo, de apuntaros, como de espectadores, que estará abierto el circuito. En horario normal, con su barcafetería, para que todos los familiares que quieran venir puedan también, pues, tomarse su café, comer, en fin, estar apoyando a sus pilotos cómodamente. Contanos un poco cómo va a ser la carrera apasionante, seguro, de los próximos días 18 y 19 de noviembre en Campillo, Málaga. Bueno, pues ese fin de semana es el fin de semana del karting, ya está, eso es el título principal. Vamos a ser unos 180, de momento somos 180, están abiertas hasta 200, seguramente llenemos, ¿vale? Así que si hay algún piloto todavía que nos está viendo y no sabía de esta carrera, todavía puede apuntarse a través de nuestro Instagram, que es Paquetes Podcast, puede preguntarnos por privado o a través de Twitch, en fin, hay muchos medios. Y este evento es el mayor ahora mismo de participación en carreras sprint a nivel nacional, que ha habido en karting cuatro tiempos y, bueno, pues va a ser una auténtica locura. Ya puede ser piloto, puede ser acompañante, puede ser familiar, lo vas a pasar estupendamente porque hay carreras constantemente, hay retransmisión en directo, como hemos dicho antes, hay un servicio de cafetería, puedes comer, pues, o sea, tienes todo lo necesario para pasar un fin de semana del motor. Obviamente, este evento iba a ser bueno, pero ahora va a ser mejor gracias a tres patrocinadores principalmente, que nos han apoyado en este proyecto, que es TRBC, Torre Remedios, Turbas Lozano, también nos ha apoyado y vosotros, obviamente, que habéis dado este impulso para hacer esto posible. Un placer apoyar a estos chavales. Y ha sido un auténtico placer conoceros y, obviamente, pues, gracias a eso, pues, tenemos esa posibilidad de dar esa retransmisión en directo de alta calidad, tener más comisaje salidos en pista para poder tener las sanciones, tener más ojos en pista, en fin, tener todo eso un poquito más bonito. Ese apoyo que nos hacía falta, pues, gracias a vosotros lo hemos conseguido y va a ser un fin de semana, pues, espectacular. Una preguntita que le quede claro a los espectadores que estéis viendo esta entrevista. ¿Dónde se va a retransmitir en directo la carrera? ¿A través de Twitch? ¿A través de YouTube? Lo vamos a hacer a través de Twitch. Este año lo vamos a hacer a través de Twitch, en nuestro Twitch que hacemos los podcast, que es paquetes podcast. Ahí podéis seguir. Y si queréis, también podéis apoyar al canal suscribiendo al canal, que, bueno, lo podéis hacer con, si tenéis Amazon Prime, es gratuito. Y si no tenéis Amazon Prime, pues, creo que son 3 euros y pico. Y ese dinero que recibimos lo utilizamos siempre en reinvertirlo en el podcast. Mejores micrófonos, mejores cámaras, en fin, siempre lo reinvertimos, ¿no? No lo gastamos por ahí. No, entendemos que es algo simbólico y que es para la producción. Efectivamente. Todo es invertido en eso. Ajá. Bueno, y para todos aquellos pilotos que ya han confirmado su presencia, pues, nada más y nada menos que más de 180 o en el entorno de 180, que ahí es nada. Bueno, ¿qué alicientes tienen? Aparte de que hay muchos formatos de carreras y carreras constantemente, ¿qué tipo de premios se van a dar en esta competición? Pues, para esta competición tenemos hasta 1.000 euros de premio. Y, además, sobre todo, hay una cosa que nos gusta mucho, que ya lo hemos comentado antes, pero el tema de los trofeos, que creemos que el trofeo es lo que viste el evento. Muy importante. Es decir, el tamaño del evento refleja el tamaño del trofeo. El tamaño importa. Entonces, claro, nosotros hemos puesto mucho énfasis. Además, hemos hecho el evento un poquito con el formato como el campeonato del mundo. Es decir, que el pódium no es de 3, es de 5. Los 5 primeros reciben de la categoría overall, de la categoría general, reciben trofeos de los 5 primeros. Y, además, tenemos subcategorías. Tenemos la subcategoría junior, que es para menores de 18. Tenemos también la subcategoría máster, que es para mayores de 38 años. Y, además, tenemos una categoría a cero, que es para la gente que pesa más de 90 kilos, que es el peso mínimo de la carrera. Pueden ir a 105 kilos, que es el peso mínimo de esa categoría. Y, obviamente, pueden competir en igualdad de condiciones con su categoría. Así que tenemos también algunos sorteos preparados y, la verdad, es que está todo montado para que sea el mejor evento posible. El año que viene me apunto yo en esa categoría de 105 kilos. Bueno, pues, nada. Pues, ha sido un placer hablar con vosotros. Os volvemos a recordar que el próximo 18 y 19 de noviembre, en el karting campillo, tanto aficionados como pilotos como familiares, no debéis perder esta primera gran carrera a nivel nacional de paquetes CAP, por John del Valle y por Cristian Pérez, que, además, pues, bueno, con los 180 pilotos estamos seguros que va a ser un espectáculo brutal. También con el apoyo de los patrocinadores, de nuestros buenos amigos de Torre Remedio y de Grúas Lozano, incluyéndonos nosotros también, pues, estaremos allí apoyando el evento. Os animamos a todos a que vayáis, a que sigáis a Paquetes CAP, tanto en redes sociales, en Instagram como en Twitch. Y, bueno, nos queremos despedir de vosotros, pues, que hagáis un poco un llamamiento a todo aquel que todavía duda si ir o no ir. Independientemente de que llueva o no, van a ser unas carreras apasionantes, lo decimos por experiencia. Este mundillo con tanta igualdad en los coches, al final lo que prima son las manos y los pies de los pilotos. Así que, nada, tenéis aquí un cheque en blanco para poder despediros, invitar a todos y, nada, un placer, un placer estar con vosotros. La verdad que sí que es un placer que deis voz a nuestro evento y ayudar un poco también a impulsar este deporte. Y, bueno, creo que no hace falta convencer a nadie sobre nuestro evento. Creo que nuestro evento, al final, habla por sí solos, es el primer evento que hacemos y ha tenido un absoluto éxito. Creo que no necesitamos eso, dar mucho más. Al final es un evento al que hay que venir, es el evento de karting del año y poco más. Totalmente, sí. El que conozca el mundo del karting, el que nos conozca a lo mejor un poco a nosotros, sabe que puede confiar en nosotros, incluso sin dar explicaciones de lo que vamos a hacer, sabiendo los locos que estamos entre él y yo, obviamente, por eso ha habido tanta acogida. Sin saber lo que era, ya había gente inscrita, porque confían más o menos en la locura nuestra. Entonces, obviamente, se va a quedar reflejado. Y si tienen alguna duda y no quieren venir este año, no se preocupen. No pueden venir cuando vean reflejado a través de la retransmisión, a través de la opinión de la gente. Tienen la posibilidad de venir el año que viene, que seguramente en vez de ser 180, seremos 500. Porque ya habrá algo con lo que comparar. Habrá que buscar otro circuito. Pero, obviamente, que no quiere competir, puede venir a verlo también. Y lo que queremos crear es esa comunidad de personas locos por el cáncer. Estamos seguro que va a ser un éxito. Ahí estaremos nosotros con la guía del motor para contároslo todo en nuestras revistas físicas, en nuestro portal digital, en nuestras redes sociales, en nuestro YouTube. Os daremos buena cuenta de todo lo que vivamos ese fin de semana. Y, nada, agradeceros una vez más, chavales, la pasión, las ganas y el emprendimiento que hacéis tan importante en gente de vuestra juventud y en gente con vuestras ganas. Y nos alegramos mucho de que hayáis hecho unas carreras como os gustaría a vosotros, pero para el resto del público. Que al final es lo bonito. Dar a los clientes lo que a ti te gusta recibir para que, al final, la experiencia sea única y sea auténtica. 100% karting y racing. Así que os deseamos los mayores éxitos y estaremos para lo que necesitéis siempre. Así que encantado de conocerlos. Que tengáis muy buen día, muy buena semanita y que vayan muy bien todos los preparativos, que no son pocos. Y, nada, nos vemos en Campillo, 18 y 19 de noviembre. Así que ahí os esperamos a todos, seguidores de La Guía del Motor. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.